Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez y seguimos trayendo partidas sobre este torneo online que comenzó en el día de ayer, la primera jornada. En esta ocasión os traigo una partida de la ronda 2 del líder de dicho torneo, Timur Rajabov, que terminó ayer por encima del resto de sus colegas. Y en estos momentos estamos en la ronda número 8, segunda jornada, y Timur Rajabov está co-líder con Magnus Carlsen. Por lo tanto se confirma el buen estado de forma que tiene y pendiente de traer alguna partida más de esta ronda. De momento vamos con esta partida que juega con piezas blancas y con piezas negras, pues las juega Ariantari, gran maestro noruego. La partida, como vemos, comienza con este caballo f3, apertura reti a lo que Ariantari contesta con d5, d4 y tras caballo f6 se juega en la posición c4 y e6 entrando en una especie de gambito de dama declinado. La partida continúa con jugadas de desarrollo, caballo c3, c5 y tras e3 transponemos a una defensa tarras y aquí vienen los primeros cambios. C por d4, e por d4 y tras estos movimientos se juega caballo c6. Es verdad que aquí las negras podrían capturar en c4, pero permitiría a las blancas hacer una jugada de desarrollo. Alfil por c4 permite el enroque en la siguiente jugada y quizás no es lo más correcto, aunque es jugable. En esta posición normalmente lo que las negras suelen hacer es esperar a que el alfil pues venga a e2 o también a d3 y una vez que se ha desarrollado es cuando capturan en c4 y así obligan al alfil de casillas blancas a hacer dos movimientos y a perder un tiempo en la fase de apertura. Esto no pasa en la partida, se juega caballo c6 y es aquí cuando Temurrayabo captura en d5 y tras este movimiento se autogenera un peón aislado. Por lo tanto, tras esta captura caballo por d5 y tras alfil d3, como vemos las blancas tienen este peón aislado que no pueden avanzar y de alguna manera es de lo que va a tratar la partida. Adiantari va a estar bloqueando constantemente dicho peón y por otro lado Temurrayabo va a buscar otras maneras de debilitar primero el enroque enemigo y luego entrar por la columna e. De momento se juega en la posición alfil d7, ambos jugadores se pueden enrocar, así lo hacen y tras estos movimientos se juega este torre e1, una jugada que activa un poquito más a la torre y la lleva a una columna semiabierta. Y aquí en esta posición Ariantari juega este alfil d7, también jugadas de desarrollo a3, controlando el punto de b4 y evitando que uno de los caballos pueda saltar para molestar, por ejemplo, este alfil de d3. Y tras este movimiento se juega a torre c8, se lleva a la torre también por parte de Tari a una columna abierta para tener más actividad. Alfil b1 y tras alfil f6, aquí aprovecha Temurrayabo para jugar este dama d3. Como vemos, como vemos hay una batería en esta diagonal tocando el punto de h7, además sería mate y aprovechando que se ha llevado el alfil a f6 y no el caballo, ya que de alguna manera pues está no obligado, pero está defendiendo el avance de este peón aislado, pues obliga a las negras a hacer este movimiento g6 y de alguna manera la estructura de peones ya se ha debilitado. La partida continúa con este alfil a2, el alfil toma presencia no solamente atacando junto con el caballo dos veces el caballo de d5, que está solo defendido por el peón de momento, por lo tanto aquí las negras tienen que hacer algo, sino que este alfil tiene cierta presencia ya sobre toda la diagonal y como vemos el rey todavía o se encuentra en este momento tras el enroque en g8. Por lo tanto la partida continúa con caballo e7, caballo e5 activando el caballo Timurrayabo y aquí en esta posición se juega alfil c6. La idea es reforzar este punto de d5 y aquí podríamos pensar en capturar en e5 y tras esta captura se puede capturar con el peón, también con la torre y aunque no están perdiendo la partida, de alguna manera las blancas están teniendo bastante presión ya sobre el enroque enemigo. Se podría jugar un torre e8 ya que este alfil h6 puede ser inminente continuar la partida con cierta ventaja blanca. Como vemos en la posición también comentar que de alguna manera las piezas negras se encuentran más en el centro preocupadas de bloquear este peón aislado y también en torno al fianco de dama. Este rey, aparte de que el alfil ahora está un poquito digamos más cerca de la defensa, pues se encuentra algo solo. Por lo tanto en esta posición la partida continúa con este alfil c6 y tras caballo e4 por parte de Timurrayabo se ataca al alfil tc6 y este se retira a g7. Aquí podríamos pensar en capturar en e5, ahora no se puede capturar con la torre, pero tras seguir unos movimientos del módulo pues llegaríamos a esta línea d por e5, dama b6 atacando aunque de momento está defendido este punto de b2, aunque a las blancas no les importaría. Aquí jugarían este alfil g5, ambos alfiles atacan a los caballos que están defendidos entre sí y tras dama por b2 atacando o capturando de momento el peón en b2, la línea podría continuar con este alfil por d5, este caballo se queda sin defender, por lo tanto caballo por d5 y aquí se puede jugar un torre a b1. Esta dama prácticamente está atrapada, se puede retirar a a2 o capturar este peón en e5, no obstante en esta línea ya están perdidas las negras, ya que tras un caballo f6 jaque también se está haciendo un ataque a la descubierta sobre la dama y por lo tanto las blancas están ganando la partida, continuando con esta línea. Por lo tanto no es buena opción capturar este caballo, el alfil se retrasa a g7 y tras estos movimientos se juega alfil g5, al caballo d7 se le está clavando, de que detrás está la dama y en esta posición se juega este f6. Si veíamos antes que se jugaba un g6 de alguna manera debilitando la defensa o el enroque de las negras debido a esta dama en d3 y este alfil en b1 que estaban dando prácticamente mate en h7, este movimiento de alfil g5 obliga, así no, obliga a jugar este f6. Y ahora el problema, aunque puede ser para las blancas, con este doble ataque Timur Rayagov hace lo siguiente, primero captura en c6, ataca a la dama y tras torre por c6. Una vez que el alfil ya ha hecho su cometido, ha debilitado al peón de f7, llevándolo a f6, se retrasa con su alfil en d2. Como vemos este alfil y comentábamos, ya está tomando cierta fuerza, ya que, por ejemplo, pues no hay cadena de peones en la diagonal y la partida continúa con este b6. Era inminente un ataque por parte de las blancas en este con el caballo en c5, amenazando e6, por lo tanto este b6 de momento lo controla. Aquí Timur Rayagov juega caballo c3, se retira con el caballo, además se abre esta columna para la torre de e1, que está tocando al punto de 6. Es verdad que de momento está defendido, pero tras estos movimientos, como vamos a ver, pues la idea es doblar torres en la columna e y meter presión en dicho punto. La partida continúa con este rey h8, retirando finalmente al rey de la misma diagonal en la que se encuentra el alfil de casillas blancas. Y tras torre e2 se juega en la posición caballo f5, y este quizás es una imprecisión, y aquí Ariantari debió jugar un torre d6, siguiendo con la línea del módulo, tras caballo por d5, caballo por d5, y de alguna manera, pues las negras tendrían que estar ocupadas, por supuesto, en defender este punto, que es una debilidad, pero estarían mejor y no jugando este caballo f5 como ocurre en la partida. Ya se deja defender el otro caballo de d5 y esto lo aprovecha Timur Rayavov. El siguiente movimiento es caballo por d5, e por d5, se abre la columna e, y esto enseguida lo va a aprovechar Timur Rayavov. Primero juega un alfil b4, está tocando a la torre, además controlando dicho alfil, pues bastantes casillas de la defensa, donde se encuentran las piezas negras, y aquí Ariantari retira la torre a g8. Es verdad que podríamos pensar llevarla a e8, pero esto sería un problema, ya que tras este torre por e8, con jaque dama por e8, esta dama ya no se encuentra en esta columna, no defiende más a este peón, y ya de momento estaría cayendo este peón de d5, y con ello, pues prácticamente toda la posición. Por lo tanto, la torre se retira a g8 tras el ataque del alfil, y es ahora cuando se doblan las torres en la columna e, y tras ese movimiento, Tari tiene que hacer algo. Juego juega este a5, expulsa al alfil también bastante molesto de casillas negras, este se retrasa a c3, y la partida continúa con torre c7. Como vemos también, de alguna manera, pues las piezas negras están bailando, ¿no? No tienen coordinación, la torre se retira a c7, y en esta posición se juega dama b5. Se está atacando al peón de c6, por lo tanto, torre d7 para defender con la dama dicho punto, pero aquí, pues se juega este torre e6. Hay doble ataque ahora en esta ocasión, en el punto de b6, y aquí, tras Ariantario realizar este caballo d6, es verdad que la torre ya no tiene control sobre dicho punto. Además, este caballo ataca a la dama, pero se deja de defender el peón de d5. Por lo tanto, la partida continúa con dama por d5, y aquí se juega f5. Es verdad que podríamos pensar en algún tipo de descubierta con el caballo. El caballo tampoco amenaza nada tras retirarse, por lo tanto, se puede llevar a otra casilla, pero tras retirarlo a f5, que estaría así defendido, la línea podría continuar con este dama c6. Y si las negras quieren recuperar, capturar al menos el peón central aislado, por el que han estado bloqueando durante toda la partida, pues podrían venir varios cambios. Un momentito, alfil por d4, torre por, y tras, por ejemplo, llevar la torre a e8, pues habría muchísima presión en la posición. Se está atacando a la dama, también a la torre. Se ha abierto esta diagonal para el alfil de a2, y de alguna manera, pues están cayendo las negras en pocas jugadas. Volvemos a la partida. Tras este dama por d5, capturando este peón, cuando se ha encontrado la dama en b5, pues se juega f5, también para dar una salida a este alfil, y tras ese movimiento se juega este torre e7. Un movimiento muy interesante, en el que podemos pensar que hay dos doble ataques sobre esta torre, por lo tanto, las blancas estarían perdiendo pieza. Pero el problema es que esta torre, que se encontraba en e6, y al trasladarse a e7, ha abierto la diagonal para la dama y el alfil, por lo tanto, están en temas de mate. La partida continúa con torre por e7, torre por, y aquí no se puede capturar, ya que te están dando mate. Por lo tanto, en esta posición, se juega torre f8, y tras torre e6, doble ataque sobre el caballo, se juega caballo e4. Se está defendiendo al caballo. Aquí, lo más fácil es lo que hizo Timur Rajagov, captura a la dama, se recaptura con la torre, y tras estos movimientos, queda este peón también sin defender, y torre por b6. Alfil por d4, como vemos, hay doble ataque sobre este alfil. Además, puede haber cierta presión una vez se quite este alfil, y hay temas de mate en la primera fila o en la octava de las negras, pero aquí, si queréis, podéis pausar el vídeo, ya que solo hay una jugada para las blancas para ganar la partida. Otra, en caso de que capturen el alfil en d4, sería tablas, y tras una recaptura por parte de la torre, pues vendría un alfil b3 defendiendo este mate en d1, también haciendo algún movimiento de peón, pero hay una jugada que da la partida a las blancas, y es este torre b8. Una jugada muy bonita, en el que las negras prácticamente están obligadas a capturar, se puede hacer algún otro movimiento, pero el problema que tienen es que este alfil está clavado. Por lo tanto, la partida continuó con torre por b8, y tras esta captura en d4, se está dando jaque. La partida continuó con caballo f6, y alfil por f6 mate con ambos alfiles. Vaya dos alfiles, sobre todo este de casillas blancas. Recordemos el recorrido que hizo alfil d3, alfil b1 y alfil a2, para estar ahí latente o patente durante toda la partida. Por lo tanto, a modo de resumen, muy rápido, tras este peón aislado en d4, prácticamente durante toda la partida, Ariantari lo defendió muy bien, pero Timur Rayagov consiguió sacar debilidades. Primero este g6, con alfil y dama, posteriormente un f6, debilitando también esta estructura de peones que estaban en f7 y en e6, y posteriormente atacando también este peón débil de e6, mediante el doblaje de torres en e2 y en 1. Por lo tanto, una partida sobresaliente para un líder, ahora co-líder, como Arnus Carlsen. Vamos hablando. Un saludo. Chao. Un saludo.